Hace mucha resaca y el mar de la ginebra ya me tira hacia adentro, disculpa que te mire tan a fondo. Tengo ganas de ti, de nadar, de remar, de naufragar al fin, de ser aquel ahogado al que las olas heladas de la noche acaban devolviendo al día con los ojos muy abiertos. ¡Gracias!